hola hola qué tal cómo estás te saludan a mi cepeda para mí es un gusto volver a saludarte y traerte en esta ocasión un vídeo sensacional de moldes para flores así podrás decorar todas las prendas que a ti te guste así ya sea para que decoración normal en faldas blusas blusones vestidos en cintos para que pueda realizar un ramo un tocado o cualquier tipo de evento los puedes decorar hasta para el hogar lo puedes realizar en tela en vinil en forro foamy o goma eva como le llamen en el lugar donde vives en cartoncillo en cualquier tipo de material casi casi los puedes realizar entonces están facilísimos aquí te dejo varias versiones también te invito a que me regales un comentario en cada uno de los vídeos para que yo sepa qué es lo que tú quieres aprender recuerda que vamos a seguir con el pantalonaje de ropa así que si te gusta el contenido de mi canal no olvides suscribirte dar like y compartir con todos tus amigos a ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho nos vemos hasta la próxima bye bye